Este es un video bastante complicado de hacer, créanme, yo únicamente les voy a robar unos minutos de su tiempo y agradezco muchísimo a las personas que se los van a tomar, que realmente van a escuchar lo que tengo que decir Para hacerlo rápido, pido su apoyo para suscribirse al canal secundario Este canal secundario servirá como respaldo en dado caso que le pase algo a este Lamentablemente está en peligro Ustedes lo han visto con muchísimos canales grandes que YouTube ha estado cerrando Es complicado, en mi caso yo no poseo una network que me ayude con respecto a cierto tipo de cosas Esto es porque pienso que no es necesario Pienso que uno tiene que llevar su trabajo solo, uno tiene que hacerse responsable de las cosas Y yo me quiero hacer responsable de esto Esto no es culpa de YouTube que está poniendo más estricto, ni está haciendo cosas, no Es únicamente culpa mía, la culpa es completamente mía Por eso, si les gusta el contenido que se ha estado haciendo hasta ahora Les pido completamente su ayuda para suscribirse al canal secundario Kakashi Vine Lo voy a dejar en la descripción y también va a estar apareciendo por aquí ¿Qué pasa? YouTube nos ha tratado un poco mal, es verdad Nos han bajado la monetización Pero esto, como ustedes lo han visto, jamás ha sido un impedimento para mí Para seguir haciendo videos Cuando bajó la monetización yo seguía haciendo videos normalmente Jamás dejé la plataforma, ni jamás me había un Patreon para pedir ayuda Porque no era necesario No era necesario Y jamás lo va a hacer Por esa razón Les estoy pidiendo Únicamente Que se suscriban al canal secundario Canal que en dado caso Como ya repetí Que suceda algo con este Que lo más probable es que sí Porque uno tiene un sexto sentido para estas cosas Realmente nunca me ha ido muy bien en la vida Ni con lo que hago Así que El canal fue algo extraordinario Que realmente salió bien Y fue extraño para alguien para mí Que algo le salga bien Pero nuevamente La vida nos recuerda Que hay que seguir luchando Y que uno no tiene que quedarse cómodo Aunque suene realmente injusto Por el trabajo que he hecho Llevo bastante tiempo trabajando arduamente en el canal Desde septiembre del 2016 No he dejado de hacer videos Videos casi todos los días Videos si no es que todos los días Cada dos días Siempre estar pendiente de pensar una idea Hacerla Todo con el fin de entretenerlos Y entretenerme a mí ¿Por qué? Como siempre le he dicho A mí me encanta Que los videos sean algo que yo vería Algo que yo disfrutaría Por eso aunque muchos me digan Es que le pones 10 minutos a un video Le pones 12 Le pones 16 Es porque yo vería eso A mí me encantaba Cuando era espectador Únicamente Sentarme Disfrutar de un video largo Tener aquí mi comida Tener una bebida Algo Para disfrutarlo como se debe Por esa razón He seguido Esta línea Durante la segunda temporada El canal Llegaba a casi A 100 mil vistas Por video Y era impresionante Realmente era emocionante Ver eso Con el paso del tiempo Las vistas fueron cayendo Y eso lo acepté Acepté que las vistas caigan Aunque algunos vieron Que realmente me molestaba Y que me hacía sentir Cierta impotencia Pero lo acepté En esto no puedo hacer nada Ya no depende de mí Como te digo Yo no tengo network No tengo nadie que ayude Si le llega a pasar algo al canal Únicamente los tengo a ustedes Y es por eso que pido tu ayuda Para suscribirse al canal secundario Lamento mucho Si alguien se puede sentir mal con esto No se preocupen Si les gusta lo que hago Si alguna vez les gustó ver un video Si alguna vez lo consideraron algo de su día Por favor Suscríbanse al canal secundario Es todo lo que tengo que decir La culpa es mía No es de YouTube Yo fui el que cometí los errores Gracias